Sentencian a otro violador en San José Iturbide en solo 24 horas, ya van dos abusadores de menores de edad que han alcanzado sentencia por los delitos de violación, espuria calificada, corrupción y abusos sexuales contra menores de edad. Esta vez se trata de un tipo identificado como Ángel, quien al aceptar su culpa solo enfrentará una pena de 15 años y 6 meses en prisión. Hemos de recordar que apenas el día de ayer, la Fiscalía del Estado anunciaba la sentencia de 59 años y 3 meses para José por haber sido declarado culpable de los delitos de violación en contra de una menor de edad con la que además tenía un lazo familiar cercano, pues se decía que el hombre había abusado de la niña por varias temporalidades. Sin embargo, en aquel caso, el hombre jamás aceptó su culpa, pero gracias a las investigaciones de la Fiscalía, se logró recabar los indicios necesarios que comprobaran la culpa de este hombre contra esos delitos. Esta vez, el hecho fue diferente, pues incluso el proceso se realizó mediante un proceso abreviado luego de que Ángel aceptara su culpa por el delito. En el comunicado oficial se lee que la Fiscalía General del Estado obtuvo la autoridad jurisdiccional de sentencia condenatoria de 15 años y 6 meses de prisión dictada en procedimiento abreviado seguido en contra de Ángel por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una menor. Las indagatorias por parte del equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres de la Fiscalía Región D y la Agencia de Investigación Criminal permitieron esclarecer los hechos en los que se cometieron los abusos sexuales en agravio de la víctima menor de edad, por lo cual tras la aprehensión del inculpado se solicitó una audiencia con el juez. Ángel fue imputado por la gente del Ministerio Público, por lo que al analizarse los datos de prueba proporcionados por esa Fiscalía, el juez resolvió vincular al proceso penal al imputado. Posteriormente, durante la etapa de investigación complementaria, se llevó a cabo el procedimiento abreviado, toda vez que así lo solicitó el propio inculpado y su defensor, optando por aceptar su autoría en los hechos que le fueron imputados y sustentados con evidencia integrada en la carpeta de investigación, la que permitió al juzgador tener por demostrar la responsabilidad penal de la hora sentenciado. Por lo anterior, el juez dictó sentencia condenatoria en contra del imputado, además se le impuso una multa y el pago por concepto de la reparación del daño en favor de la víctima. Asimismo, se le negaron todos los beneficios procesales. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Sara, te informó Ana Barrún.